Escuchas Mex, 104.5, la casa de Luigny Corporan. ¡Es mejor lo que usted ve! Mex, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Atentos esta noche a mi canal principal, Luigny Corporan. Hay mucho, mucho contenido para todos ustedes. Suscríbete a este video, reacción nuevecita. El día está picante hoy, video, reacción nueva que el público siempre me pide. Descarga mi aplicación Luigny Corporan en el link. Está ahí, ahí debajo. Y suscríbete a la nueva plataforma Fogarate. Esto este sujeto está en la canción Black Point, musicólogo, Toxicrow, químico, ultra mega, shadow blow. Se llama Ultra Combo. Pero en la foto también vi a la insuperable y a Marta Heredia. Vamos a ver de qué se trata. Make Good Music, sujeto, Ultra Combo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vamos a darle play a ver con qué nos sorprenden, ¿verdad? Que esto tiene un saoco y un sazón en la avenida. Bárbaro. Crea fama. La insuperable aquí se lo apase que en el título, en el YouTube no cabía, pero sí ya acá en esta imagen aparecen ellas en los nombres. La insuperable aquí está Marta Heredia. Ok, vamos a ver. ¿Cómo? Oigan, que él hace el intro de la canción, Marta Heredia. Este toque comercial ya ella demostró. Hay varios trabajos de ella que han salido. Y junto a Meli Mel, demostró que tiene madera para rapear y para meterle con todo. Sujeto montando pila de entrada. O sea, la historia es como que ellos están presos. Por eso la ropa que llevan puesta. Estaba sentado y él está como cuestionando. Marta fue la primera que inició cantando. Entonces, sujeto aquí le montó una pila. ¿Qué fue? Como que dime. Bueno, esto tiene una similitud a la canción Duro por tu casa. O sea, el video incluso, verán, los colores. No sé si es por el tono de los colores utilizados, las tomas. Incluso hasta el flow del instrumental un poquito. Málvaro. Ahora, estos tígeres van a montar una pila fea. Porque sujeto, que es el primero que está rapeando, entra agresivo y va tirando, 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 tirando. Como que con actitud. O sea, montando una presión cancha entera. Ultra combo. Te metiste pa' lo hondo. Concho, loco, tonto. Te dejamos en los socos. Ultra combo. Te metiste pa' lo hondo. O sea, caíste en el gancho. ¿Sabes lo que me gusta? La química. Que yo sé que la van a mantener en cada una de las colaboraciones. La armonía de ellos como artista. O sea, ahí no hay que estrellato, que tú, que yo. No, no. Somos todos. Y lo vemos desde que sale una fotografía. Todos los tígeres posteándola. Dándose el apoyo uno a otro. Los mineros eléctricos. Te dejo epiléptico. Ajá. Te quitamos los créditos. Te armamos tu tirote. Oh, me quito. Yo soy una... Ok. Y el coro aquí pasa entonces con... Yo creo que ese fue el coro de la canción porque mencionó ultra combo. Viene Yagalovsky, químico ultra mega, que se apoda el que más machuca el instrumental. Vamos a escuchar. ¿Qué pila montó químico? Químico ultra mega, dale. Yo soy una planta. La garganta que no se tranca. Me monté y me robé la volanta. La garganta que no se tranca. Me gusta el flow de ellos simular que están en un interrogatorio. Como que están presos y lo están indagando. Habla, canta o di que lo que. Y ellos se están desahogando a través del instrumental. Tengo el respeto adentro de los bancos y a ti te respetan adentro. ¡Buff! Tengo el respeto adentro de los bancos. O sea, mi cuenta de banco tan full. Por eso los Tigers me respetan. En poca palabra, a ti no y a mí sí. Tú está en la banca esperando el turno. El papo esto muerto y hora santa. Abusar de estos niños me encanta. Presumen que se buscan tanto. Con unos ya más largas que la barba de santa. Químico que siempre lo hace en sus canciones. Tumbar a los otros. O sea, tumbarle la película ya sea de talento. Que lo dijo en talento acá. Y a nivel económico. Que Químico no exhibe. Es de los artistas que no exhibe. Y no vive en esa fronteadera con lo que tiene. Recuerden el fronteo más grande que ha hecho Químico. Fue el de la Maserati. Recuerden que luego la chocó. Y esto hasta se cayó. Y todo el mundo se olvidó de la Maserati y de Químico. Pero de ese fronteo así económico. No es de esos artistas que martillan con eso. Los guerreros de Esparta. Ni con tu gente más. Vengan todos juntos. El punto no da nota. Porque soy yo el que le está dando nota a los puntos. Código para el bajo mundo. El punto no da nota. Porque soy yo el que le está dando nota a los puntos. Es una metáfora. Llevándola al lenguaje de calle. A los tigres que están en la bregadera. Las canciones de él es que le dan nota y lo ponen a cabecilla feo. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Ultra Combo. Video Reacción por el mejor de esta vaina. Luis Nicol Borán. Yo el 23 reviento el tablero del punto. Te doy, no pregunto. Soy el Jesucristo de este movimiento. Porque ando reviviendo difunto. Uf, Bálvaro Químico. Soy el Jesucristo de este movimiento. Porque ando reviviendo difunto. Se compara porque Dios hizo milagros. Revivió. En la historia de la Biblia está eso. Químico dice, yo soy el Jesucristo del movimiento. O sea, que gente que está muerta, él lo revive. No lo dice Luis, ni lo dice Químico. Oh, pero se me hicieron guapo. Ya no son inocentes. Y cero mucha bulla delante de la gente. Tiembla su boca si le salgo de frente. Si ese no me lo mama, me lo acaricia con los dientes. Oh, a ver, espérate. ¿Y qué pasó aquí para Black Point? Meterle ese... Concho, le se fue. En si ese no... Pero freco Black Point, que también está en el mismo... Parece que todo el mundo va a pasar. Se va a sentar y lo van a interrogar. ¿Y qué maldito lío fue que ellos hicieron? Que hay que interrogarlo tanto. ¿Y a todito? Bajo picante el negro. Uy, qué son 10 millones, el dólar está a 58. Ahí tiene una vainita por la canción La Bebé, que le dieron su moña. Y hay que decirlo, pero fue solo 10 millones a Black Point. O fueron 10 millones de pesos, porque de dólares hay mucho cuarto. ¿En serio? Laca. Black Point, que lo veo que se está dejando la barba. Le queda muy ápera. Para variar, Black Point es la primera vez que lo veo con este flow. De la barba así, vaina, dejadera de barba. El euro está al 68. Con tres giras para de 20, para de 18K. La mamacá te voy a romper el caco. Baje la panza como mi puñal, estoy flaco. Él comenzó a sacar cuenta. Me gustó ese estilo, ese flow. También metió en un lado lo de las giras. Y dice, el euro está a 68. Lo que él se ha ganado con lo de su canción Bebé, la gira que viene. Paf. En poca palabra, Black Point dice que va a tener Tokio. Lo devuelvo para escuchar otra vez. Está a 58. Ok. El euro está al 68. Con tres giras para de 20, para de 18K. La mamacá te voy a romper el caco. Baje la panza como mi puñal, estoy flaco. Tres giras para. Me imagino que por lo de la pandemia. Todo el mundazo ha detenido su agenda de trabajo. Los empresarios artísticos en el mundo están esperando que pase esto para comenzarse a girar a dos manos. Tíguere que come víveres y sus platos caros. Te puedo hablar de Chris. Ambiente disparo. También no existe en vida nada raro. Porque yo no soy Colón y soy el dueño del faro. Ay, 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 ay. Miren cómo le saqué el dedo. Yo no soy Colón y soy el dueño del faro. Estoy un se la dejó. C-C-C-C-C-Erch. Viene aquí Shadow Blow, pero está en otro flow. Shadow Blow va a ser interrogado, pero no aparece en la misma mesa, sino como sentado en una silla. Incluso no había un podio. Tenemos un tro de tígueres acechándote de la azotea. Te la pusimos fea. Estamos claros que tus prendas son iguales que tú de falsa. Véndele ese sueño al que te crea. Ay, mi madre. Prenda falsa que la tiene más del 70% del movimiento. Compran dos o tres de verdad. Toda la otra camuflajeado. Véndele ese cuento al que te crea porque estamos claros de que lo tuyo es falso. Real. Bueno, la mayoría lo hace porque, señores, no es frontear con vaina, prenda, diamante. No es cualquiera niño de teta que lo hace. Si un vehículo sí tú lo financia, una vaina. Pero la prenda... Bueno, aunque también hay muchos chamaquitos que están... Todo lo que están consiguiendo lo están gastando en prenda también, ¿eh? Dame el micrófono, me quite la correa. Le voy a enseñar a tu novatico cómo se rapea. No tienen ni idea. Checa cómo se rompe el beat mientras mi bolsillo te frontea. Málvaro, qué duro, Chado Blow. Le voy a enseñar a tu chamaquito cómo es que se rapea. Rompo el beat mientras mi bolsillo te frontea. Oigan a Chado fronteando con cuartos. Y qué forma de machacar. Y dale golpes instrumental. Él cantándole arriba. Chado Blow se está pasando. No se lo voy a mandar decir con nadie. Dígale que dijo... Dígale a Chado Blow que dije yo que se está pasando, ¿eh? Ya llegamos a los que tienen, a los que pueden, a los que ponen. A mover los culos con los que te ponen. Le robamos a la mujer y le llegamos a la cara que ponen. Loco por darle par de golopones. Y tú, te estás buscando un par de pesos. Wow, felicidades por eso. Ay, Dios mío. Aquí llegamos a los que la ponen, a los que matan, a los que dan, a los que la quitan. A los que están más pegados. Chado Blow englobó a todos esos tígeros. O sea, que los que están en ultracombo son la vaina. Lo está diciendo Chado Blow, el blanquito perla. Que en estos temas que se están metiendo y colaborando, está demostrando la versatilidad. Y que no necesariamente, porque él no estaba en esta música, no era que no la tenía. Era que no le había dado para eso. Le dio. Y miren, cómo está este muchacho machacando instrumentales. Pero con nosotros no, que nosotros andamos durísimos. Guagua Negra en caravana y te frenó feísimo. La Libreta, la Libreta Eta. Guagua Negra en caravana y te frenó durísimo. O feísimo. Porque los artistas nunca andan solos. Siempre andan con su manada. Guagua Negra es los vehículos grandes que lo usan la mayoría. Chado Kret tiene un atajo, yo creo que. Bueno, tenía. La última vez que fue a la emisora. No sé ahora. Ok. La Libreta Eta. Musicólogo en libro. Carne magra en la casa. Y ando en mi nave chilling, pasando la chilling. Siempre chilling con mi porte, mi tumbao y mi feeling. Sácale los palos para que no te rompa. Ok. Espérate, espérate, espérate. Si ustedes notan cuando musicólogo entra a la canción, todo se oculta a nivel de instrumentales. Hay como un descanso en la pista de manera general. Y luego él entra con el rapeo agresivo. Me imagino acá. Palo para que no te rompa el feeling. Ninguno me ve en la pelota. Me dicen. Ese ra en el cambio del instrumental es lo que le da como ese peso. Oigan el rapeo de cómo sigue acá la libreta. Yo soy el punto de referencia y mi inteligencia hace que yo sea la diferencia. Presencia, paciencia, elocuencia. Tú sigues siendo el mismo, un lambón con licencia. Mi inteligencia hace que yo sea la diferencia. O sea, él se le está dando por el nivel intelectual que él utiliza al rapear. Tu lambonería. Le tiró un fuetazo y le dijo lambón a alguien que no sepa quién es. No voy a venir ahora a decir nombre. No sepa quién fue. Pero de que le dijo lambón, le dijo. Oigan, oigan, espérate. No me tiren foto porque me moleta el flash. Mira la insu que no la he escuchado cantando. Marta se hizo el intro. La insuperable entiendo que deben irla metiendo ya si va a cantar. Bueno, porque no sé si fue realmente como. Ya va a cantar. Iba a decir que si solamente tuve una participación como modelo, pero creo que sale. Lo digo porque ya han venido continuos los muchachos. Entonces, para hacer como un cambio, un refresco del oído, sería bueno que entre la insuperable. No me tiren foto porque me moleta el flash. Me huele a dinero cuando clima, pone el trap, pone el trap. Me huele a dinero cuando climas el productor que pone el trap. O sea, cuando pone la pista. Durísimo Clímax. Que a propósito, déjame dejarle que hay una vainita que vi una vez en un post. Que subió un comentario acerca de algo que me estaba criticando. Y él se refirió a la estación donde yo laboro, que cortan las canciones. Clímax, la canción donde tú participaste, que fue duro por tu casa, todas las canciones ya se editan. Lamentablemente, tu nombre estaba al final de la canción y por eso quienes editan lo cortaron. Pero mijo, ¿tú crees que el director de la programación sabe quién eres tú? No, bro, yo sí sé quién eres tú. Y cuando sujeto fue a la cabina, le pregunté, ¿quién hizo esos instrumentales? Y me dijo Clímax y le dije, loco, durísimo. Saquen de su cabeza el sentido de persecución. Bro, tú haces un excelente trabajo. Ese comentario, en un momento, no sé por qué lo dejaste en una página que me estaba acabando. Pero para que tú sepas, yo veo todo manito, oíste. Ahí se la da a Logante, porque musicólogo no es pendejo. Un tipo inteligente. Me respetan Logante, o sea, los tigres fuertes, que son del negocio y no del negocio. Y me aman la Chori. ¿Quiénes son las que pegan las mujeres? Oye, ¿quiénes son las que pegan las mujeres? ¿Quiénes son las que pegan las canciones? Las mujeres, entonces, inteligentemente, el musicólogo Boo se la está dando a los tigres y a las mujeres. Bro, fuego, así que llámenlo, bombero. Estoy curando mi garganta con un té casero. Demasiado certero, guerrero de acero, soy sincero. Ustedes están más cortos que febrero. Más cortos que febrero, que es el mes que tiene 28 días. Y cuando es bisiesto, tiene 29 cada cuatro años. Decía que tenía que entrar la insuperable. Le estoy diciendo. Entonces, ella entra aquí, la insuperable. Y luego va a cerrar el disco por lo que veo Toxicro, porque son los dos que faltan. La perra blanca. Ajá. Se tranca. En mi coro, tú son duras cero pancha. Uf. La perra blanca. ¿Sabes que ese fue el nombre que Indira le puso a su guagua? La perra blanca. O sea, su vehículo, que era la Mercedes, creo que tenía. Y aquí dice, en mi coro no cabe en pancha. Pa' quien le sirva el sombrero, que se lo ponga. Tú me criticas el culo y de abajo está ancha. A ti no te conviene esto ya con esta planta. Ay, yo creo que esto fue para el... No, no, no. La quemó, no la quemó. Tú me criticas el pi. Y de abajo está ancha. Pero ya, chindira, ¿y por qué así con ese odio? En serio, quemada feo. La única perra que cabe contra estos tigueres. Aquí no queremos guar y solo líderes. Siempre he sido yo, nunca he sido títeres. ¿Cómo te explico? Dime, maldito víveres. Siempre he sido yo. Es verdad, la insuperable tiene su actitud. Y me gustó que en la participación de ella le metieron un vaina sexitura. Porque al final, ella está rapeando duro, montando una pila en la canción. Pero no pierde el lado femenino. Ese rapeo lo tienen la mayoría de mujeres. Rapeando así under. Pero ya en la imagen me gustó que la pusieron a moverse vaina femenino. No me busquen la boca que me caliento. Ajá. Soy una dama iletal en el movimiento. La que fuerzan conmigo la mato lento. Jaque mate terminó la partida a los ciegos. Mmm. Jaque mate. La que inventan conmigo. ¿Es cierto eso? Yo le pregunto al público porque tienen al final mayor... Una opinión quizás más abierta. ¿Es cierto? Lo que dijo ahí la Insu. Jaque mate para las que inventan con ella. Dale, Toxic Crow, la máquina de cotorra. No me dijo a mí que nunca falle. Que donde vaya. Nunca me calle. Y le siga dando el código a los tigres en la calle. Me gusta esto acá de precaución, ¿verdad? Como que hay un cuidado con pasar. Hay peligro. Eso es lo que está diciendo acá. Precaución, hay peligro. Toxic Crow, al entrar, le da gracias a Dios. Hablo bien de cadena. Toxic Crow. Real. Tipo, tiene su moña. Tiene su cuarto, Toxic Crow. Tiene mucho dinero, ¿eh? Yo tengo el cabeceo que te puede denucar. Con el bajo de la pista te hago levitar. Ni que el freno de emergencia me pueden parar. Pues mi música penetra, mata el filo de un puñal. Diablo, qué duro. Agarró Toxic Crow el instrumental. Incluso le hizo dos pausas en medio. Descansó un ching. Tan, 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 tan. Estos tigres tan poetos, señores. O sea, nivel Dios. Estos tigres tan poetos para los números reales. Penetra, mata el filo de un puñal. Toxic Crow, el magnate. La leyenda de la calle que no ha perdido un combate. Balsa de guaremate. Toxic Crow, el magnate. La leyenda de la calle que no ha perdido un combate. Balsa de guaremate. No creo que Toxic Crow le esté tirando a nadie en específico. Simplemente está diciendo todo esto. Dándose el puesto de lo que él entiende. La palabra magnate la utiliza por el poder. El dinero que ha conseguido. Y el respeto que tiene en la industria. Y fuera de la industria. Porque el nombre de Toxic Crow está, también suena en medio de empresarios. Algo estoy aclarando para que no crean que solamente está refiriéndose a lo musical. Ustedes están pichando mientras que yo tengo el bate. Se te nota la envidia, vive lejos, te resaltas. Y es porque yo tengo todo lo que a ti te hace falta. Ay, 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 ay. Oye, fronteando con su mujer. Yo tengo todo lo que a ti te hace falta. Y ahí aparece una toma con su dama. ¿Qué me gusta eso de Toxic Crow siempre? La ponen alto a Indira. Como debería hacerlo cualquier hombre. Eso me gusta. Que este tipo siempre la eleva. Y la pone como la reina que es de la casa. Y es porque yo tengo todo lo que a ti te hace falta. No me caigan atrás que yo ando en una uro en alta. Y siempre con una morena y no de las que dicen malta. Ay, ay, ay. Ay, no me caigan atrás que yo ando en una uro en alta. Real. Real. Cualquiera que le caiga atrás a una uro. Omega tenía uno. Una uro. Y no sé qué ha pasado después que la chocó. Como que la mandaron a reparar. Duro. Bonita la de Toxic Crow. Y la morena, para lo que se pasen. Una morena que no dice malta. Entiendan y descifren ustedes el mensaje. Lo que siento, siéndole sincero, que le dieron demasiada barra a los tigres. Por eso la canción tiene cuatro cincuenta y ocho. Claro, ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve con la dos. Ah, no, pero ni tan, tan, ni tan larga estuvo. Que son nueve. Y la canción tiene cuatro cincuenta y ocho. Oh, Marta hizo el intro y va a cerrar también. Ah, pues yo pensé que ya Marta había acabado. Es, creo que es lo mismo que ella hizo en el intro que va a tararear. A sacarle, verá, provecho a lo que ella tiene que es esa voz que puede afinar arriba, arriba. Ajá. Uf. Oye eso. Aquí no andamos en divareo y le sacamos su dedo. Que mucha gente está sorprendido porque no conocía esa faceta de Marta. Rapiadera, montadera de pila en un instrumental. Y qué bueno que los tigres le di en el break de salir ahí. Verá, en el nivel que es con lo que son. Atención sujeto. Que te la va a beber todo en esta vuelta. Tú te mueres sin venta. Soy la tormenta que a tu clima le dio la vuelta. Y si te pasa no la cuenta. Ay, Dios mío. Si te pasa no la cuenta. Pero, ah bueno, Marta parece que grabó esta participación sola. Ya ella sale en el flow de los tigres. O sea que tuvo presencia. Me gusta este set. Para salir como de la idea central del video. Y además sé que eso lo hicieron con ella. Por lo de la cantadera. No sé si tiene que ver. Porque también ella tiene otras cualidades artísticas. O que canta en otras ramas. Yo aquí hablando de disparate. Hablando de mierda. Cuando viene a ver no fue por eso. Simplemente. A Creafama le dio para poner su otra IV en Malta. Vamos a hacer lo tuyo aquí. Digo yo. Ay, ay, ay. En poca palabra. Dame banda. Suéltame. Que tú no me mantienes. Y yo soy Marta Heredia. ¡Quemados feo! Ya la canción se acabó. Porque lo que restan son unos 10, 18. Unos 8 segundos. 8 segundos. ¡Clima! ¡Ultra Combo! ¡Continuará! ¿Quién saldrá en la próxima canción? Digan ustedes ahí debajo. En la caja de comentarios.